Cara a cara con Rosalía Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a este programa en el que tendremos la posibilidad de hablar con personas que están haciendo música que están dedicados a la parte artística y ya para ustedes seguramente es familiar porque lo hemos tenido varias veces en nuestro programa Fernando Baez, él es un músico, artista, compositor y barreño quien en varias oportunidades nos ha regalado también con su música y hemos disfrutado de tener como música de fondo aquí del programa Cara a cara con Rosalía a sus composiciones, así es que quiero testimoniarle a Fernando mi agradecimiento él tiene varios series grabados, ha hecho giras internacionales y tiene algunas propuestas nuevas de las que queremos conversar bienvenido Fernando a este programa, cuéntenos que está haciendo ahorita mismo Doctora, buen día como siempre feliz de estar aquí, muchas gracias por esta oportunidad bueno, siempre inquieto con la composición, justamente estoy involucrándome en mi nuevo trabajo de composiciones de New Age, que estas son las que me han dado o abierto el camino internacional y un reconocimiento internacional también Exacto, realmente es mi pasión, pero a esto no dejo de lado las otras manifestaciones de las otras músicas, me encanta mucho la música universal, la música latinoamericana el mismo rock, el jazz, toda esta fusión y hasta el tango y hasta el tango claro que es de lo que vamos a hablar también es una pasión también el tango y justamente estoy finalizando ya un nuevo CD de música universal que es un pedido más para que llegue a un público masivo porque la gente está un poco encasillada en que escucha New Age, escucha clásico así, es un nicho que a veces alguien dice, no, esto es para mí, no es o es para cierto grupo de gente y a la final simplemente son las ganas de escuchar pero esa razón me ha obligado a hacer un trabajo donde presento música ecuatoriana música colombiana, argentina, brasileña con mis arreglos que realmente va a ser una bomba para ese sector que de alguna forma quiero que me conozcan más que bien, usted sigue radicado en Ibarra si, este es mi lugar es el lugar que quiso usted regresar a pesar de que ha tenido oportunidades de estar viviendo en el extranjero así es, si, si, esta es mi inspiración realmente el entorno, la familia, mi nueva familia hoy y esa es mi inspiración y usted siente que el público ibarreño de Imbabura está reconociendo porque sabemos que es una provincia musical, Imbabura es musical ¿cómo siente esa acogida dentro de su propia tierra natal? bueno, para mí es un privilegio, placer ser de Imbabura yo creo que las instituciones y la gente con su respaldo a las programaciones que yo realizo pues está ahí la respuesta, con su aplauso, su presencia y más aún con valorar lo que se está haciendo pero aún así mi proyección ya va a estar fuera que de alguna forma me dicen ¿qué haces en Ibarra? ¿por qué no vienes por acá? y así, pero bueno, son cosas que... desde Ibarra para el mundo desde Ibarra para el mundo, exactamente hay un tema que queremos enfocar particularmente el día de hoy porque está también con usted Jorge Almeida un médico que está haciendo música y sobre todo dedicándose a su pasión que es el tango pero, Fernando, ¿cómo fue esta vinculación con Jorge y el hecho de tratar de sacar un CD en conjunto? bueno, Coco, que es su nombre artístico Jorge, realmente fue una situación que con mis amigos en Ibarra pues estábamos siempre haciendo hace muchos años 12 años atrás el tango pero poco a poco evolucionando e investigando con un sintetizador hasta llegar a lo que es el bandoneón real y siempre buscando voces, buscando amigos que digan él canta unas recomendaciones así que grandes amigos míos como Julio Miguel Andrade o Ronald Mosquera pues me dijeron mira, Coco Almeida viene a cantar otra música a tal día y vamos a estar presentes conversemos con él, les digo tienen esa labor para que le puedan decir e invitarle a participar con nosotros de todas maneras, Coco es Ibarreño y había sido compañero de estos buenos amigos míos y fue así como se contactó y con su buena intención y su predisposición tan abierta logramos el primer ensayo que fue una química inmediata para que a través de la música y ahí empezaron a caminar juntos para construir este CD pero detrás de eso está también, Fernando el hecho de que usted se dedicó a investigar el tango cuéntenos ese periplo porque sabemos que fue Argentina y que allí de alguna forma usted empezó a meterse dentro del mundo del tango ¿cómo fue eso? bueno, la historia está que el tango me apasiona tanto que yo cuando interpretaba un tango me sonaba no al tango real argentino sino a un tango ecuatorianizado si es que cabe el término así que mi búsqueda era en eso ¿qué pasa? ¿por qué no me suena como es el tango? y segundo, el instrumento del bandoneón que es algo mágico usted no lo había conocido aquí en el Ecuador nunca, nunca lo había yo sé que en el sur del país y aquí en la capital tenemos muchos bandoneones pero son de la guardia vieja que a veces es muy difícil llegar a ellos porque hay que hablar con la familia claro, y se guarda con celo prácticamente como un patrimonio entonces, ¿qué tuvo que hacer usted? yo tuve que viajar y gracias a la Fundación Rotaria desde Chicago con un gran amigo el paz gobernador César Chiriboga fue quien viendo esta necesidad o esta inquietud se pudo lograr esta beca para estudiar bandoneón en Buenos Aires y en Mar del Plata así que fue un sueño realizado que lo había soñado siempre ¿cuándo fue esto? esto fue en el 2008 ya previo a eso yo había viajado antes por placer y algunas situaciones musicales mismo buscando esto del tango el sabor y nadie me quería contar cómo es yo iba a los almacenes tenía un bandoneón en mis manos pero estaba estaba perdido allí es el instrumento diabólico por la distribución de sonidos que tiene claro, muy diferente a pesar de que usted está con teclas siempre, ¿no? el piano entonces nadie incluso la gente que tocaba en calles en la calle como los jóvenes o gente adulta en los lugares ya de centros de tango nadie pero nadie me dijo esto es la escala cerraban su bandoneón y me decían che, si no comenzaste a los nueve años olvídate y nadie me yo era desesperado como un niño cuando quiere un juguete y no le dan quiere aprender a tocar el bandoneón así que gracias a esta beca lo pude realizar y hizo estudios formales y allí con sí, con maestros pero espectaculares que fueron de las orquestas como de de Aníbal Troilo los últimos de Astor Piazol amigos personales de ellos que maravilla en los cuales me compartían sus fotografías sus cartas personales algo que fue bueno es un entorno que se para mí fue el detonante ya de esa búsqueda que dije por fin está el camino aquí ¿cuánto tiempo le llevó el estudio del bandoneón? fue relativamente corto fueron seis meses pero más fueron mis ganas de ese sueño y ahora lo pone en práctica y lo pone a disposición de la gente a través de este CD que se llama Mano a Mano entre Jorge Coco Almeida y Fernando Páez incluso perdone en el disco hay una composición mía de tango letra y música tengo algunos pero ese es el que está saliendo para que la gente también junto con los grandes tangos pues pueda apreciar lo que se puede hacer y la gente va a decir que es un ecuatoriano componiendo tango lo que no sería no es tan extraño porque la verdad que nos encontramos que inclusive en el Japón hay una euforia por el tango o en los países nórdicos creo que en Noruega Dinamarca Finlandia la gente está fanatizada por el tango y se ha vuelto una música que sale de la rabal porque el tango sale así en las zonas pobres en los suburbios a ser considerada un baile de salón claro eso es gracias a esta inquietud de tantos compositores bailarines poetas que dieron ese giro al tango para que sea lo que es hoy ¿qué dice usted de los nuevos compositores o cuáles son sus mayores símbolos en temas de tango? bueno sin duda Astor Piazzolla es la cumbre fue alguien que no lo entendieron en su momento pero su calidad su virtuosismo su todo todo Astor Piazzolla en sí era lo que es el tango porque yo lo veo desde un punto de vista más joven obviamente hay gente tradicionalista que todos tenemos gustos que no le ven muy bien lo que hace Astor pero Astor Piazzolla no es el nuevo tango Astor Piazzolla llamó la nueva música de Buenos Aires que es muy diferente fusionando lo clásico el jazz el rock incluso y dándole una nueva vitalidad exactamente y como usted es amigo de las fusiones entonces me encanta estoy pero en mí estamos totalmente de acuerdo exacto ¿qué otras previsiones tenemos a futuro? usted nos ha mencionado este CD de música universal que va a salir de forma masiva ¿qué otros proyectos tiene? ¿viajes al exterior? ¿salidas? ¿queras? como usted conoce más que nadie las invitaciones llegan estamos coordinando detalles hay festivales a partir de junio o julio donde se está tratando de coordinar las cosas como puedo llevar un grupo puedo llevar danza pero siempre enfocando a la música New Age Mía hecha en Ecuador porque muchos me han dicho bueno ¿qué haces haciendo tango? pudiendo hacer algo nacional ecuatoriano bueno cada uno exacto y a mí me encanta la música ecuatoriana me fascina pero lo suyo es el New Age fundamentalmente es el New Age hecho en Ecuador que viene a hacer algo ecuatoriano y que tiene partes ecuatorianas y tiene estos elementos de fusión de los que hemos hablado hay unas proyecciones de invitaciones a Europa Asia incluso aquí mismo Sudamérica Norteamérica pero estamos ya coordinando fechas para poder decir exactamente cuándo cómo y dónde y cómo va a participar bien queremos hacer una breve pausa y vamos a continuar hablando sobre música con Fernando Báez y también con Jorge Coco Almeida ya regresamos con Jorge Almeida con Jorge Almeida y también con Jorge Almeida